Los antihistamínicos son los fármacos más empleados en el tratamiento de las enfermedades alérgicas y son unos fármacos que actúan inhibiendo los efectos de la histamina, que es una sustancia presente en casi todos los tejidos del organismo, que actúa en muchos procesos fisiológicos. Se emplean, por tanto, los antihistamínicos que inhiben la histamina, se emplean, por tanto, en el tratamiento sintomático de las enfermedades alérgicas, ya que muchos de los síntomas de las enfermedades alérgicas, como el picor de ojos, el goteo nasal o el picor de piel y las ronchas, dependen en gran parte de la acción de la histamina. Y además los antihistamínicos están disponibles, los que están disponibles por vía parenteral, es decir, intramuscular o intramenosa, se usan como complemento de la adrenalina y de los corticoides en el tratamiento de la anafilaxia, o sea, del choque alérgico generalizado. Hay casi medio centenar de antihistamínicos comercializados con una eficacia más o menos similar sobre los síntomas de las enfermedades alérgicas. Desde un punto de vista clínico, se dividen en antihistamínicos clásicos o de primera generación y antihistamínicos no sedantes o de segunda generación. Los antihistamínicos clásicos o de primera generación son los productos más antiguos usados desde hace casi un siglo, en algunos casos. Se usan en las rinoconjuntivitis alérgicas, en las urticarias, pero también en el control del picor, en la tosca tarral, en las náuseas, en el tratamiento y prevención del mareo del movimiento, en el insomnio y en otras indicaciones. Causan sedación, causan somnolencia, sobre todo somnolencia diurna, y aumento del apetito y efectos anticolinérgicos, que son un tipo de efectos secundarios en general indeseables, aunque también pueden ser terapéuticos, como los efectos de secar la nariz o la capacidad de inhibir el vómito y el mareo. Como sedan y como dan somnolencia diurna, pueden tener consecuencias negativas sobre el rendimiento laboral, sobre el rendimiento escolar y además están implicados por ese motivo en accidentes domésticos, accidentes de tráfico, y bueno, son como causa indirecta, pero importante. Por sus características farmacológicas, las propias características que tienen, suele ser necesario tomarlos varias veces al día, y por otra parte, algunos de ellos también se pueden usar por vía intramuscular o por vía intravenosa, cosa que no ocurre con los antihistamínicos más modernos. Los antihistamínicos no sedantes o de segunda generación son, en su mayoría, derivados o análogos de los antihistamínicos más clásicos, pero tienen un efecto mucho más selectivo y una distribución mucho menos amplia sobre el sistema nervioso central. Son más seguros, por tanto, desde el punto de vista de la conducción de vehículos, del manejo de maquinaria o de otras actividades diarias que dependen del grado de alerta, y también son mucho más convenientes desde el punto de vista de que no alteran el rendimiento laboral o escolar. Presentan, además, menos interacciones medicamentosas que los antihistamínicos clásicos y, por sus propias características farmacológicas, se pueden emplear en una dosis única diaria, lo que los hace unos fármacos más cómodos y más fáciles de cumplir con el tratamiento. Los antihistamínicos no sedantes son los fármacos de primera elección, tanto en la rinoconjuntivitis alérgica como en la urticaria aguda y crónica. Y, sin embargo, no nos sirven para tratar ni prevenir las náuseas, ni el mareo del movimiento, ni otras indicaciones que tienen los antihistamínicos más clásicos. Cuando sea posible, es muy preferible evitar los antihistamínicos en menores de seis meses de edad, por la posibilidad de sobredosis y de efectos adversos graves. Los antihistamínicos de primera generación, los clásicos, por su potencial sedante, pueden contribuir al deterioro del rendimiento escolar y deportivo, por lo que cada vez se usan menos en la infancia, con determinadas excepciones que siguen siendo preferentes, como el caso del ketotifeno, o de la hidroxicina o de la clorfenidamina. Los antihistamínicos de segunda generación, entre estos, la cetiricina es la más usada en críos a partir de los seis meses de edad. La desloratadina puede utilizarse en ficha técnica a partir del año de edad y todos los demás se pueden utilizar a partir de los dos años de edad, con la excepción de la bilastina, que está licenciada a partir de los seis años, y de la amizorastina y la fexofenadina en Europa, que están licenciadas solo a partir de los doce años. En personas mayores de 65 años es muy conveniente, más conveniente todavía, evitar los antihistamínicos sedantes, por el riesgo, por supuesto, mayor de accidentes domésticos y de tráfico, pero también por los efectos anticolinérgicos que en las personas de más edad pueden resultar, pueden ser muchísimo más molestos, pueden ser causa de retenciones de orina, de estreñimiento, de visión borrosa por dificultades en la acomodación, o sea, en el enfoque de objetos, pueden aumentar también la tensión ocular, en eso que llamamos glaucoma. Hay que considerar las interacciones con otros fármacos, porque, lógicamente, cuantos más años cumple uno, más medicaciones toma, entonces es un dato más importante que a otras edades. Y, por supuesto, hay que considerar las enfermedades asociadas del corazón, del hígado o del riñón. Las personas con ocupaciones de riesgo, las personas que, los conductores, los pilotos de aviación, las personas que tienen que manejar maquinaria peligrosa o pesada, deberían evitar los antihistamínicos sedantes por razones obvias. Y, cuando se esté tratando rinitis, rinoconjuntivitis, se pueden plantear, en algunas de estas personas, antihistamínicos combinados con descongestivos, de eso que llamamos descongestivos adrenérgicos, como la pseudoefedrina, que, de alguna forma, también contribuyen al estado de alerta. Es aconsejable evitar durante la gestación cualquier tipo de medicamento que no sea imprescindible durante el primer trimestre de la gestación, muy especialmente hasta la semana 8 de la gestación. Sin embargo, se usan efectos, o sea, se usan antihistamínicos de primera generación con efecto antiemético en muchas mujeres embarazadas y los estudios epidemiológicos, los datos que manejamos desde hace muchísimos años, pues no sugieren un aumento del riesgo fetal o de malformaciones con el uso de estos antihistamínicos de primera generación. Merece una excepción la hidroxicina, que está expresamente contraindicada en el embarazo en ficha técnica, puesto que cruza la placenta con mucho mayor facilidad quizá que otros antihistamínicos y consigue concentraciones en el feto mucho mayores que en la madre. Los antihistamínicos de segunda generación, por su parte, la mayoría de ellos se encuentran en unas categorías de riesgo bajo durante la, durante la, para la gestación. Y los estudios epidemiológicos, igualmente, lo que hay hasta ahora, consideran, en lo que sabemos, con la relación riesgo-beneficio conocida, pues que no hay ningún riesgo realmente de usar los antihistamínicos más empleados en la gestación. En la lactancia, a través de la leche materna, el lactante va a recibir aproximadamente un 0,1% de la dosis que tome la madre, con lo cual no debería ser ningún problema para los lactantes que sus madres estén en tratamiento con antihistamínicos. A pesar de ello, los lactantes cuyas madres han sido tratadas con antihistamínicos clásicos pueden llegar a presentar cuadros de somnolencia o cuadros paradójicos de irritabilidad. Por lo cual, una vez más, se recomienda que en madres lactantes no tomen antihistamínicos de primera generación, si es posible. En cuanto a antihistamínicos de segunda generación, con todos los más usados, no parece que entrañan un riesgo evidente de efectos adversos significativos sobre los lactantes.